Asunción es la madre de ciudades y este 15 de agosto cumple 478 años Los asuncenos, ¿conocen su historia? ¿Usted sabe cuántos años cumple Asunción? No, no sé Le comentamos 478 años 478 años ¿Sabe quién la fundó? ¿Cómo me querés matar nomás? ¿Sabes quién la fundó? ¿No te acordás? Juan de Salazar ¡Correcto! 400 Ay, no sé No, porque hace poco soy Paraguay 204 puede ser Juan de Salazar Juan de Salazar y Espinosa A mí de Valde me pregunta de... 1537 ¡Excelente! Usted se ha ganado un chupetín No sabría decirlo ¿Quién fundó Asunción? ¿Por qué también nos va a dar pelado, boludo? Nuestra ciudad capital lleva su nombre en honor a la Virgen de la Asunción Quien es celebrada en la fecha 15 de agosto ¿Por qué la ciudad se llama Asunción? Porque era el día de la Virgen de la Asunción Correcto Nuestra señora Santa María de la Asunción Ron Pantolo Gaia Gracias señor Ah, güey 400 años No 478 años Ah, casi Asunción Asunción Sos más dulce de este lecho Asunción fue fundada el 15 de agosto de 1537 Por el español Juan de Salazar y Espinosa Tendrá sus baches y sus problemas Pero sin duda Sigue siendo la más bella Paraguay Paraguay